en este vídeo vamos a analizar cuatro evoluciones de pacientes con los tratamientos que siguieron para luchar contra la alopecia androgenética y créeme que son cuatro casos realmente increíbles tanto por resultados que obtuvieron como por los tratamientos que siguieron las historias detrás de cada uno de estos pacientes además al final del vídeo veremos cuál es el ranking los tratamientos más efectivos para recuperar el pelo en este primer caso veremos la evolución de un hombre de 31 años que lleva siete años tratando su alopecia este era el estado capilar de esta persona a noviembre de 2020 y como vemos partía con un norwood 3 donde tenía afectadas la zona frontal y las entradas lo curioso es que en esta foto esta persona llevaba tratando su alopecia durante tres años y es que entre 2017 y 2020 usó minoxidil al 5% dos veces al día y cuál es el problema de este tratamiento muy sencillo a pesar de que minoxidil es el mejor crece pelos del mercado la alopecia androgenética está causada principalmente por dos factores la sensibilidad de tus folículos a la dht la cantidad de dht que tienes en tus folículos y minoxidil no ataca ninguno de estos factores esto quiere decir que como en el caso de esta persona si sólo usas minoxidil tu alopecia puede seguir avanzando si tienes alopecia androgenética la mejor opción para tener el avance de la alopecia es usar tratamientos inhibidores de la enzima 5 alfa reductasa la enzima encargada de transformar la testosterona en dht las mejores opciones a día de hoy son finasteride y dutasteride lo bueno es que sabemos que la combinación de finasteride y minoxidil reporta resultados significativamente mejores que usar cualquiera de estos tratamientos por separado por suerte esta persona se informó mejor sobre cómo tratar su alopecia y decidió cambiar su tratamiento entre 2020 y 2023 pasó a usar minoxidil al 5% una vez al día y 0,5 miligramos de finasteride oral y a partir de 2023 ha usado minoxidil al 5% una vez al día 0,5 miligramos de finasteride oral del dermaroller de 0,25 milímetros tres veces al día antes de usar minoxidil y antes de que lo preguntes no esta no es la forma óptima de usar el dermaroller tampoco se ha estudiado en ningún ensayo clínico y si quieres saber cómo usar el dermaroller de forma eficaz y segura hace poco subí el vídeo más exhaustivo realizado hasta la fecha sobre este tema deberías verlo en cuanto acabes de ver este vídeo antes de ver la evolución de esta persona el mismo quiere destacar que tiene un pelo bastante seco y que no ha experimentado ningún tipo de efecto secundario al usar finasteride pues bien aquí tenemos su estado capilar a noviembre de 2021 aquí llevaba casi un año usando 0,5 miligramos de finasteride oral al día y vemos cómo el cambio fue muy notable aunque es cierto que todavía le quedaba bastante por cerrar su alopecia y es que debes saber que si bien las alopecias localizadas en la coronilla son más fáciles de solventar con un tratamiento adecuado las alopecias localizadas en la zona frontal y en las entradas son más difíciles y en muchos casos hay que recurrir al injerto de pelo si queremos cerrar por completo las zonas afectadas por la alopecia ahora bien esto no debe desanimarte puesto que antes de realizarte un injerto de pelo debes haber seguido un tratamiento que haya sido efectivo en tu caso por lo menos deteniendo el avance de la alopecia además lo más probable es que si el tratamiento es efectivo en tu caso si decides finalmente realizarte un injerto de pelo necesitarás menos unidades foliculares y atención porque ahora viene la foto del millón el estado de este paciente a julio de 2023 donde esta persona pegó el cambio más importante y aquí lo tenemos como ves el cambio fue realmente asombroso y aparte de haber cerrado bastante su entrada derecha vemos como su pelo se ve mucho más grueso y esto evidentemente es fruto de que la combinación de finasteride y minoxil ha sido realmente efectiva en su caso pero en qué estado se encuentra este paciente a día de hoy este su estado capilar a septiembre de 2024 y como ves parece que este paciente ha seguido mejorando evidentemente el cambio ya no es tan drástico pero es innegable que ha habido mejoras durante estos últimos 14 meses y es que cuando comparamos las imágenes del antes y el después vemos como el cambio ha sido sencillamente brutal como apunta el mismo está súper contento con su resultado y realmente su vida ha dado un giro de 180 grados puesto que el tema capilar le llegó a afectar negativamente a su salud mental y salvo que esta persona quiera conseguir una línea frontal más recta seguramente no va a necesitar realizarse un injerto de pelo evidentemente esto ya depende de sus preferencias personales y objetivos capilares pero lo que no cabe ninguna duda es que el tratamiento fue realmente efectivo en su caso en este segundo caso veremos la evolución de un paciente de 32 años que partía con un norut 5 que iba camino de un grado 5a y como vemos aquí la alopecia le afectaba a la zona frontal la parte media y la coronilla pues bien este paciente usó una solución tópica de fiasteride al 3,3% y minoxil al 6% durante 11 meses esa persona comenta que pasó una fase de shading en torno al tercer mes pero que no experimentó ningún tipo de efecto secundario aquí tenemos su estado capilar tras estos 11 meses y vemos cómo el cambio fue sencillamente asombroso es cierto que al haberse dejado crecer el pelo durante todo este tiempo también choca mucho verle primero con el pelo rapado y luego con el pelo largo pero aún así es evidente que el cambio fue realmente increíble y es que es imposible apreciar ningún tipo de clareo en esta imagen y nadie podría pensar que esta persona tiene alopecia y antes de que me lo preguntes si fiasteride tópico ha demostrado ser eficaz para tratar la alopecia androgenética y si te preguntas cuál es la eficacia de todos los tratamientos sobre los que hablo en este vídeo quédate hasta el final porque explicaré este tema en detalle algo importante que debes saber es que como sugiere este estudio prospectivo al autorizado controlado de 2023 donde los investigadores no sabían a qué grupo estaban evaluando al analizar los resultados la combinación de minoxil al 5% con fiasteride al 0,25% reporta mejores resultados que usar cualquiera de estos tratamientos por separado en este tercer caso veremos la evolución de un paciente de 24 años que usó el mismo tratamiento que el paciente anterior fiasteride tópico al 0,3% combinado con minoxil al 6% además este paciente usó el champú de catocanazol al 2% 3 veces a la semana y el remarroller una vez cada dos semanas y antes de que me lo preguntes si usar el remarroller de forma menos frecuente una vez a la semana podría reportar efectos positivos aunque necesitamos más evidencia al respecto pero como te dije antes tengo un vídeo dedicado a este tema y si no lo has visto deberías verlo pues bien como vemos aquí este paciente partía con una alopecia localizada en la zona de la cronilla y si recuerdas lo que dije hace un rato este tipo de alopecias suelen responder mejor al tratamiento que las alopecias localizadas en la zona frontal ahora bien también es cierto que los injertos de pelo suelen tener una supervivencia más baja en estas zonas que también suelen afectar a zonas más grandes que las alopecias localizadas en la zona frontal por lo que también requieren de una mayor cantidad de unidades foliculares en fin aquí tenemos el estado de este paciente tras cuatro meses y vemos como el cambio fue sencillamente asombroso es que tras tan sólo cuatro meses ha conseguido cerrar casi por completo la zona de la cronilla y como nos comenta esta persona a partir del segundo mes empezó a ver cambios notorios pero durante el tercer mes su estado empeoró y es que fue aquí cuando experimentó el famoso efecto shading y es que si has empezado a usar minoxidil o finasteride y tras varias semanas o un par de meses te encuentras con un estado capilar peor que antes de empezar el tratamiento no debes dejar el tratamiento repito no dejes de usar el tratamiento ahora mismo te encuentras en la fase de shading el conocido como efecto shading es tan sólo la transición del folículo de una fase de crecimiento a una fase de reposo para volver a crecer un periodo de tiempo después sufrir el efecto shading como consecuencia del uso de fármacos como minoxidil o finasteride es algo bueno puesto que indica que la droga está siendo efectiva en tu caso y por otro lado a pesar de que nuestra apariencia inicial pueda ser peor que antes de empezar el tratamiento no debes preocuparte puesto que el pelo perdido volverá a crecer en el caso de esta persona el efecto shading desapareció por completo a partir del cuarto mes ten en cuenta que cada persona es un mundo y es imposible predecir cuando experimentarás este efecto pero repito experimentar este efecto es algo positivo puesto que es un indicador de que el tratamiento está siendo efectivo por último esta persona nos comenta que el único efecto secundario que sufrió fue una ligera picazón tras tres semanas con una duración de unos dos días pasemos a ver este cuarto caso donde un paciente de 23 años usó 1,25 miligramos de finasteride oral durante ocho meses y antes de que me lo preguntes si este paciente parte la pastilla de 5 miligramos de finasteride en cuatro trozos y toma un trozo cada día como vemos aquí como en el caso anterior la adopecia de esta persona estaba localizada en la zona de la coronilla y aquí tenemos su evolución a lo largo del tiempo hasta llegar a estos ocho meses con el tratamiento y vemos como el cambio ha sido realmente increíble y prácticamente ha cerrado por completo la zona de la coronilla usando sólo finasteride oral y es que cuando comparamos la imagen del antes y el después vemos como el cambio que ha pegado esta persona ha sido sencillamente brutal y tras estos ocho meses con el tratamiento la duda que tiene este paciente es si merece la pena añadir el uso de minoxidil tópico como sugiere el grueso de la ciencia la única respuesta posible es que sí merece la pena pongamos por ejemplo esta revisión sistemática de 2020 que incluyó un total de 640 pacientes según esta revisión y meta análisis la combinación de finasteride oral y minoxidil tópico reporta mejores resultados que usar cualquiera de estos tratamientos por separado dicho esto los autores apuntan que se requieren más estudios para esclarecer qué concentraciones son las óptimas para cada tratamiento cuando se usan de forma conjunta dicho esto como he explicado en multitud de ocasiones hasta pasado el primer año con el tratamiento no podremos valorar la eficacia del mismo en este caso si pasado este primer año esta persona consigue cerrar del todo su alopecia la realidad es que no tendría mucho sentido añadir el uso de minoxidil tópico porque tendría poco margen de mejora es posible que mejore algo en la mayoría de casos esto es así pero claro la mayoría de personas no resuelven su alopecia usando solamente finasteride por último como comenta esta persona al principio del experimento experimentó una pequeña bajada de libido pero cree que estuvo relacionada con el efecto nocebo puesto que tras informarse mejor sobre qué dice la ciencia al respecto de la seguridad de finasteride tópico estos efectos desaparecieron por completo y como lo prometido es deuda si quieres saber cuál es el ranking de los tratamientos más efectivos disponibles en el mercado para tratar la alopecia androgenética tienes que ver este vídeo de aquí